Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. El partido que lo está ganando Real Sociedad 1 a 0 y con esto habría alargue para definir el equipo ascendido a la primera división porque en la ida ganó Potros en Olancho, de Olancho ganó en Tocoba 0 a 1 a Real Sociedad. Vamos a ver aquí las acciones, primera ocasión para Potros, recibe la pelota. Era Kelvin Reyes el que se atrevía, controlaba de pecho y sacaba el disparo. Esta fue una bonita combinación, le quedaba plena la pelota a César Rodríguez que sacaba un remate tímido al fondo bien. William Robledo quedándose con la pelota, mire que buena manera de encontrar al hombre que aparecía desmarcado César Rodríguez. Vamos a ver esta, Melgares con este disparo suave, es un jugador que debe cuidar Potros, tiene buena pegada, ya sea que lo haga de manera directa o que busque alguno de sus compañeros. Aquí hay un centro y esta jugada la reclamaban como una falta penal, pero para mí estuvo bien el árbitro porque no hay falta. Henry Clark, ahí va por la pelota y logra ganarla. Detención esta jugada, aquí va Riascos, sigue Riascos y ahí le pega, el balón no sale, le va a quedar a Melgares. Vuelve a meter la pelota al área. Centro y mire cómo esa pelota de lado a lado, hasta que llegue el centro y cabezazo de Riascos y la debía. La debida a Jason Sánchez. Jason Sánchez. Bueno, el infortunio ahí para Jason Sánchez, ese balón pues le rebotaba y se iba al fondo, con eso el equipo de la Real Sociedad igualaba la serie, ha igualado la serie. Tendría la oportunidad, me parece, el equipo de los Lancho FC para igualar en esta acción, pero aquí le faltó serenidad a Castellano. Sí, porque no tiene ángulo para poder anotar el gol, pero sí estaba destapado otro compañero. Y esta, creo que, esta era la del ascenso. Sí, ahí estaba el segundo gol. El jugador Antunes. Deja la jugada de Abbott. Mire, lo que hace Mischer, tiene que pegarle por abajo. Sí, tenía que buscar el remate rasante para vencer al portero, está pleno, tiene todo. Puede pesar el fallar una oportunidad como esta. Ahora, muy superior, Real Sociedad en llegadas, creo que tuvo más. Vemos esta también de Samir Martínez. Mire esta de Riazgos. Aquí la salva el portero, Wilson Gurbina. Sí, le da seguimiento a la pelota de Wilson Gurbina. Y lo agarra contrapié, difícil. La termina sacando. Centro de Castellanos. Y esta fue Clarice. Qué tapada la de William Robledo. Esta, esta era de gol. Así como son importantes las jugadas en ofensiva para un equipo, son determinantes también las atajadas de su portero. Porque ahí, logra sacarla. Sensacional tapada de William Robledo. No había fuera de juego, porque el que estaba adelantado era la límite.